Fue una novela muy, muy difícil de escribir, me llevó un proceso interior y de emocional muy fuerte. Yo creo que es una novela que se puede leer a partir de varias lecturas, se puede leer a lo mejor como solamente una trama de suspenso o de terror. En Restauración, su más reciente novela, Abe Barrera hace una reescritura de Farabef, la novela de culto de Salvador Elizondo, además de cuestionar el amor romántico, su propio papel en el mundo como escritora y como mujer. Es una restauradora que en el afán de complacer al chico del que está enamorada y de creer en la idea romántica y sacrificada del amor, en ese afán se pone a restaurar una casa, la casa de sus antepasados, de los antepasados del chico, y con ese afán de restaurar, también restaura muchas otras cosas, digamos el pasado de la casa o la oscuridad que habitaba ahí y que viene a acabar con ella, desafortunadamente. Hay una intención de dialogar con la tradición literaria mexicana, hay una intención de establecer algo así como una reescritura de Farabef, la novela de Salvador Elizondo, pero desde la perspectiva del personaje femenino. Y quise hacer una correspondencia en opuesto, en espejo pero en opuesto, si en Farabef no se narra o aparentemente no hay movimiento, no hay narración, en restauración sí hay movimiento, sí hay dinamismo, pero a un precio bastante alto para la protagonista. Ave Barrera, que se reconoce feminista, no solo se inspiró en Elizondo para la escritura de esta novela, sino también en otras búsquedas temáticas anteriores. Esta novela ha sido muy importante para mí porque ha sido la estrategia o la manera que he tenido, o la herramienta si tú quieres, que he tenido para yo misma reconocer mi identidad femenina, mi identidad como escritora, como mujer que escribe. Y sí los tuve que enfrentar y tomar decisiones y asumir una postura, asumirme como feminista, asumir que quiero formar parte de esta lucha. Editorial Paraíso Perdido publicará Restauración a mediados del mes de marzo.